Vaya bichas vaya démosle yo decía yo decía si le hago así y acá en todos decía yo y ahí no está dura la está dura la cosa si somos terrenator la Casey anda con todo mireme la Casey no ha dormido no 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 es más no es ponerte mal el otro chismosa perdóname porque no puedo hablar nada en el 4k mira no he dormido pero aquí ando con todo yo lo hacía aula ahí ah pues que desvele todo el tiempo esta es la barra de animales va a caer juego bien que no botó ni un 10% nada no le sirvió de nada ir a esa bolada cuidado cuidado vos pues si bichas démosle démosle a trabajar miren paterna como anda allá miren ve el don don lipe ve miren don lipe ve eso miren miguelito ve miguel como se siente allá arriba como se siente allá arriba y no se siente una presión como que se va a caer uy miguelito cuidado cuidado miguelito ya había ido a destruir casas miguel ya había ido a destruir casas usted así ya se destruye de todo miren carita de hombre puebla amada tapodero es esta casa o ya así sin nada se ve más pequeña si a trabajar démosle a ir venimos con toda la actitud del mundo ah de verdad aunque venga todo hinchado usted va pero yo vuelvo a dedicar bien siga como andaba vamos lipe vamos lipe quien usted ah está don chepe anda ahí ve don chepe 4k 4k angie angie usted anda con todos los poderes angie angie dormida anda mira vos angie despierte la despierte a jalar palo va pues va miren hasta la nayeli anda ayudándole eso nayeli ah la arca la arca la arca chepito 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 como que no le gusta que no lo grabe porque yo le no chepe anda trabajando y como es que me quedo ahí no quito te hizo la cara como que no ajá como que no me grabé me dijo así yo madre dije yo un momento chepito si bien bayunco es que la pica de la pica la pica es indio es indio porque es de ella vea donde ya sabemos vea mira a eso sabiendo yo que estoy a medio tembló y seguimos mira un un terremoto esta casa le vieron que yo no aguantaba ya no aguantaba ya no aguantaba dios mi si eso estoy viendo yo pero estoy alejada porque uy dios me guardo la pared donde se el gordo la va a agotar gordo usted mucho mucho pesa esto esta firme ve mucho levántala no vayna déjala uy 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 es que esta rolando para palantear la vida solo para palantear la vida ay no vaya dos hombres no hay po hay que traer hombres ah que anda papi ve papi a viajar que siente ahí papi no se siente que se mueve todo un poquito un poquito ya ahorita la vamos a la tarde ay viene hilo hilo ah ahí anda ahí anda acá fue donde nos usó la vida vaya hasta el suscriptor donde hay uy salga ya me vas a caer de la panza ya me vas a caer de la panza ya me vas a caer de la panza mire hasta la Angie ya activo ya activo la Angie ayudando cuidado Angie cuidado cuidado hasta la que la que dice anda con todo la que dice anda con todo la que dice anda con todo trabajando de pelada pero con todo dice usted lipe también vea con todo con todo con todos los poderes del mundo mundial y no no tiene nada de fuerza la Angie ojalá que la Carmen nos inviten a llamar con Dios si ojalá no 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 y se caía toda la pared va no no Dios guarde. Cuidado gordito, quítese de ahí. Eso nos cae algo encima. Mis ojos se han hecho más pequeños. Sí, por eso se iba a decir yo. Sí, eso estábamos viendo. Así que está bien. Estaba reposado. Vení Carmen. ¿Tu casa se encogió de la última vez que vinimos? Así era. Así era lo que pasa que esta casa es engañosa. Yo la miraba al doble de grande. Yo digo que les hicieron mis papás acá. Y les hicieron más pequeños. Sí, porque la... Se miraba bien, bien, como bien pequeñas. Mira, cama. Y antes, yo les cuento. Antes teníamos todo aquí adentro, la cocina. Todo, todo, todo. Todos juntos y dormíamos los cuatro. Ey, mirá con la pared. ¿Sabes? Mirá, mirá, mirá. Mirá con la pared, diablo. Mirá. Esto para un terremoto, cama, esto hubiera quedado... Para los temblores que hacíamos nosotros, sacar una cosa. Así lo hacía en un terremoto. Aquí en el que lo estábamos viendo. Esto se hacía así. Últimamente, si hubiera habido un terremoto cerca de su ciudad, no lo estaríamos contando. Es que la ventaja de esta casa es que está bien bajita. Ajá. Entonces, aunque se caiga, pero no lastima mucho. Porque imagínense, vaya aquí un poquito de cae, me caen las patas, me dejan en una silla de ruedas, pero no me mata. Pero nada más. Nada más. Ah, sí. No, ya, pero entonces me refiero a que si fuera un poquito más alta, ahí te caen las patas. Ajá. ¿Esta casa era para personas pequeñas como usted? Mira, ve. Saquemos las tejas. Ajá. Que saquen las tejas de Don Lolo. ¿Ven? Para que nadie le quiebre. Y después va a ser más fácil porque aquí hay palmetos para paliar también. ¿Cama? 5 metros y medio por 2 metros de ancho. Esa es el tamaño de la casa. Ya vio mi herramienta, ahí está. La piedra molera y la mano. O sea, esa pichinga nomás, teléfono en la una y la pichinga de la otra. Vaya, chica, vamos. Trabajemos, trabajemos. Es que chido anda trabajando aquí, fíjate. Va que sí. Mi primer recuerdo le iba a la cama cuando estaba en el bañil. ¿Anduviste? Sí. Anduve allí con todo y hoy que estuve en el 4K y vengo aquí otra vez a hacer esto. Ajá. Me recuerda a todos los momentos bien chido. Yo nunca, nunca había ido como a botar una casa o a, o así pues a ver cómo botar una casa. O sea, nunca. Solo que cuando, o sea, cuando vivíamos allí, cuando teníamos la casa igual de barro, que no teníamos de lámina. Era como que sí, vean, pero de pequeña, porque como a veces cuando temblaba se caían. Mentira, mentira. Ay, ay. Ay, mi corazoncito. Vaya, era como que se caían terón y todo eso. pero este nunca nunca vi yo que o sea solo veía como la botaban nunca la boté yo ajá pero como estaba pequeño cuando no estaba pequeño casi como que no lo ponen a hacer casi nada si para adentro que venga para allá tirémosla, para donde? para allá le digo, por aquí te dio para afuera a los tiraves, a chepe, chepe, hasta chepe anda ahí ve cuidado allá te dio la tirada de chepe, aquí es don chepe ahí tiene maíz ahí, que calor, porque la vamos a tirar pues saquemosla para allá agarra a chepe agarra a chepe vamos chicas, vamos chicas vamos chicas, vamos vamos Heidi vamos Heidi, vamos vamos trabaje, vamos camarón ay como me bajo ahora un brinco de, un brinco de un brinco de un brinco de la llave de mi corazón 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 la llave de mi corazón